un control de pc 5 que te vengo hablando acá no es mío de un cliente tienen problemas con el sensor en este sensor se está moviendo el sensor este o sea no está está bien estabilizado se mueve a mucho este es de un control de ps 5 tuve que desarmarlo todo lo revisé y pues el motivo es que tiene agua estos lo limpie todo tiene agua también tiene agua ahí ahí se nota se logra ver las plinguitas de agua hay que secarlo pero el problema está aquí en esta platina platinita ahí está toda la agua que tiene el sensor por eso a lo mejor la mano todo tanto sucia la mano cada vez está haciendo mecánica y este sensor está haciendo falsos movimientos ahí está el agua no se alcanza a apreciar bien se mira como bombitas nubosas es el agua vamos a revisar del otro lado también pero este lado no se ve que le ha caído agua solamente de este lado entonces ya les voy a enseñar cómo se desarma cómo se arma porque ya lo desarmé pero es bien complicado para desarmar estos controles no está nada así porque no se le ven los tornillos ahorita les voy a mostrar cómo se hace para empezar a desarmar y pues aquí está el sensor este le cayó agua tuve que limpiarlo además que tenía agua por los dos lados eso eso solo va esto va adentro esto va adentro de aquí pero por el otro lado ahí y este es el cobertor bueno de este lado de este otro lado también está sucio ahí se alcanza a apreciar los rosaditos es como crema algo así que le cayó ahí está sucio o sea eso quiere decir de que también está lleno de agua para este lado también tiene una ruedita como un carrito que hace menearlo para abajo entonces esto quiere decir que este debe estar en una posición lo vamos a bajar en la posición para abajo si que esté abajo o sea que va a estar abajo la puntita a ver luego el final va a quedar abajo así tiene que quedar calibrado así lo vamos a poner así tiene que estar el otro de abajo el otro al otro lado igual hasta abajo si así tiene que quedarlo todo porque cuando presionas el gatillo lo va a bajar lo va a bajar cuando presionas la palanquita esta lo va a levantar para arriba si y con eso juega todo esto todo esto entonces lo vamos a dejar en la posición abajo así estaba cuando lo encontré así tiene que estar cuando lo ponga que esté en la posición abajo igual del otro lado lo mismo los dos lados iguales abajo entonces la posición tiene que estar abajo este carrito que no se les olvide que esto debe estar recto hay un carrito que sube y baja aquí aquí está este sube y baja entonces vamos a dejar el el rodito este de acá ese de acá el rodito que no se alcanza a ver bien que quede abajo esta que quede hasta abajo topando abajo este es un control de PS5 igual lo vamos a hacer del otro lado que quede la la palanquita esta topando abajo quede topando abajo para que queden sincronizados los dos cuando desarmen este asegúrense de que ese puntito que se ve ahí esté pegando vaya que lo voy a mostrar este puntito que está aquí pegue con este otro puntito de acá así tiene que estar bien sincronizado porque no sabemos que movimiento haga después de que ya lo armemos entonces es un control de PS5 y pues esto nunca lo he desarmado es la primera vez que lo desarmó pero este este tenía un problema con que tenía agua le cayó agua y por eso y por eso es que estoy haciendo el video para que alguien que se le arruine igual el sensor de movimiento no se le complique la vida vaya a pensar que son las palancas las palancas están en buen estado y igual si también tienen el problema de sensores para este en ese caso sería que la palanca esté dañada sería de este lado les voy a mostrar las palancas casi nunca se arruinan sería este perdón ¿dónde es? no, 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 no sería ok sería destapar este y el otro lado ambos lados como se destapan pues solo se les abre para otro lado para acá perdón solo se les abre para acá así para allá y ya se abren y sería de sacar la latita que tiene igual este también tiene una lata dentro un sensor entonces eso sería nada más de limpiar y ya funcionaría funcionaría también tengan cuidado cuando se desarmen que esto lleva un orden cuando lo ponen para atrás y es este es este sensor si este va para arriba con la lápida para arriba el ule que esté en medio en medio de los dos cosas esto así va bueno pues ya lo puse que esté así esta posición esté así esta barrita que esté así topando al final lo liso quede para arriba y los dientes queden para abajo de la grande a la segunda ruedita así bueno esto para primero primero tienen que destrabar esto que es esta carcajita cuando destraben esta carcajita se encontrarán con este tornillo segundo van a sacar con un desarmador chiquitito una de las palanquitas de acá la que va a la de arriba la meten por este orificio aquí bajan este y meten el desarmador aquí ya levantan y se encontrarán con el otro tornillo que está ahí igual los dos lados lo mismo y así sucesivamente lo van separando y aquí se van a encontrar con otro tornillo para sacar los otros platinas de adentro y pues estos son los sensores que tenían malos los movimientos y este control va a quedar bien bueno así quedó ahí está un tornillo bueno aquí está uno y ahí está el otro el otro el otro ya solo pongo este y listo ahora vamos a conectar esta esta solo lo dejan caer así y lo aplastan para abajo bueno en orden porque hay unos gris que se van apretando y así ahí está y ahora vamos a poner estos de acá estos solo van metidos ahí ellos solo se meten bueno no ellos solo hay que ponerlos así como y aquí quedó el control listo ya ahorita va a prender pero no va a agarrar señal porque como está descontinuado hay que conectarlo a la pc con el cable usb y va a volver a funcionar porque se reseteó así que queda listo listo para usarlo otra vez bueno pues suscríbanse para más videos tengo muchos videos más de cosas de que reparo estas son cosas fáciles también reparo pc pc playstation 4 playstation 3 playstation 5 entre otras cosas bueno playstation 5 no he reparado aún pero si sale una pues la reparo igual reparo lo que todo lo que es cosas electrónicas mayoría también reparo carros y ahí vamos un nuevo video un saludo a toda la raza a a a a a a Gracias.